Amigo, vamos a hacer una tarta de Santiago, necesitamos el lobo, necesitamos 200 gramos de azúcar, azúcar regalado para la decoración, harina de almendra, que es almendra molida, 5 huevos normales, la ralladura de un limón, en este caso es verde porque lo he cogido del árbol y todo en una fecha. Vale, pues ya tenemos 5 huevos aquí cascados, sin separar más claro ni la yema, añadimos los 200 gramos de azúcar, vale, y ahora cogemos y aquí lo haciéndolo. Y así hasta que se vaya mezclando ya enseñaré lo siguiente antes de añadir la ralladura del limón. Mira, ahora para que vea así como nos ha quedado, te puedo atirrar a lo que vamos a echar a la ralladura del limón. También puedes añadir muchas. Aquí ya tenemos la ralladura del limón y ahora vamos a añadir los 250 gramos de harina de almendra. Es siempre, esto antes hay que descargarlo un poco para pelarlo y después ya cuando se haya enfriado o peláis después hay que dejarlo un poquito antes de molerlo, como un día al sol y después ya lo moléis. Aquí tenemos el molde desarmable, aquí le hemos puesto margarina o mantequilla y después le hemos puesto el plástico, ahora hay que echar aquí la masa. Y mientras tanto vamos precalentando el horno a 200 grados. Y ahora ya ponemos la lengua y ya haga todo el trabajo. Mira, pues así como ya lo hemos desmoldado, lo hemos tenido que tener 50 minutos a 180 grados, porque media hora no hacieron los días. Ahora lo que tenemos que ponerlo más o menos así en el centro, aquí. Y ahora ya lo que hay que hacer es echarse la azúcar arreglada y añadiendolo así por todo y que vaya tapando y solo se queda el dibujo.